¿Qué es la negociación del convenio de ingeniería? La negociación del convenio de ingeniería ha sido complicada, pero estamos satisfechos con el resultado, porque hemos conseguido desbloquear la congelación salarial que teníamos hace años, hemos conseguido incrementar las tablas salariales, principalmente los niveles salariales más bajos, que es lo que consideramos más justo, y además hemos conseguido que se mantenga tanto la antigüedad como el Plus Convenio, que era el caballo de batalla que manteníamos con la patronal desde hace años, con lo cual seguimos manteniendo estos conceptos en nuestro convenio. Además hemos reducido la jornada anual en ocho horas. La firma del convenio de ingeniería y oficinas técnicas lo que da es una seguridad al sector, nos da un marco igualitario para todos. Entre las ventajas que hemos conseguido gracias a las negociaciones por parte de comisiones obredas, es reducir lo que marca la ley de la distribución irregular de la jornada, con lo cual es un beneficio para los trabajadores reduciendo su número de horas, y también una de las cosas que se marcaba en el sector era el tema de los desplazamientos, que hemos también conseguido mejorarlo. Aparte de eso, intentamos siempre estar vigilantes en cuestiones como es el lenguaje de género e intentar mejorar en todo lo posible en aquellos aspectos que sean beneficiosos para el trabajador. Cuenta con comisiones obredas.